¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como podéis ver, mi garganta está a punto de explotar. Hace mucho que no grabo un vídeo estando tan tan mal. Pues chicos y chicas, me ha venido a la mente ese día que conseguí la Dragon Lore de Souvenir. Cuando estoy mal o no sé por qué, tengo mucha suerte. Así que en el día de hoy vamos a hacer los tres contratos más caros de toda la operación al 10%. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Vamos al día, chicos y chicas. Este va a ser un vídeo corto, pero es que no me da la garganta para más. Como veis, he comprado 27 novas anti-qué. ¿Por qué motivo? Porque están ahí el AWP Asimov y el AWP Camaleón. Y tenemos la de Seligel, que da pie a tener el AWP Hidra del Desierto, que la tengo, de hecho, por aquí. No sé dónde estará. Aquí la tenemos. O sea, es preciosa. Desde mi punto de vista, el mejor AWP en muchísimo tiempo compite con la Dragon Lore de Laguna y la pondría en el top 3, de hecho. Luego tenemos la WP Fade para el AK Dorada, que la verdad, la quiero, no me ha tocado aún. Y por cierto, todo recién fabricado, ¿eh? Y por último tenemos esta Fai Seven para conseguir la M4-1S, que de hecho vamos a empezar con esta. Y con que nos salga un contrato, chicos y chicas, al 10%, que es súper complicado. O sea, lo más normal es que hoy nos peguemos la estampada de nuestra vida, ¿vale? O sea, contar con ello. Pero, no sé, es como que os he dicho antes. Ese día estaba hiper malo. Tuvimos la gran suerte en nuestra vida. Y hoy he dicho, ¿y por qué no? Bueno, vamos con el primero de los contratos a ver si tenemos suerte. ¡Tres, dos, uno! Nos toca el AUT. La WP ha sido algo desgastado. Creo que está cerca de los 80 euros. Vamos a verlo inmediatamente. Está por 75. No es el AUT Camaleón, ¿vale? Así que de momento estamos bien. Vamos por el siguiente. No es el AUT Camaleón. Ya verás cómo me la voy a comer dos veces seguidas. Venga, vamos al lío, chicos y chicas. Ay, es que esto duele muchísimo. Es que es una estampada garantizada. ¿Alguno de vosotros ha hecho una locura como esta? De que haya muy pocas posibilidades en algo y aún así jugársela y tener suerte. Eso ya me lo diréis también. Vamos al lío, chicos y chicas. Segundo contrato. En este caso es para el laca dorada que tanto me gustaría tener en mi inventario. De hecho, prefiero hasta que me toque esta, ¿eh? Que la WP toque 0, que sea la WP más cara. Pero bueno, vamos allá. Tres, dos, uno. Qué dolor. Qué puto dolor. Y sabéis lo peor, chicos y chicas. Que ahora viene el contrato de la WP. Y como veo una WP Asimov y me pego otra estampada, voy a llorar muchísimo. Seguramente si nos toque la WP Asimov, a ver, he metido unos 800 euros, si no me equivoco, porque ha sido unos 800... Esta vez la voy a poner al final, ¿vale? Ha sido unos 800 euros. Pero si me tocan tres WP Asimov serían 200, sería perder 600. O sea, imaginaros... O sea, hoy voy a dormir triste y encima jodido. O sea, me cago en la puta de orso. ¿En qué momento mi novia diciendo? No, no grabe. Y yo diciendo, se me ha ocurrido una idea millonaria. Pues hoy no se no caliente, chavales. Entonces, en fin, vamos a por el último contrato, 10%. En fin. 3, 2, 1. He visto el puñetero a WP, tío. He visto el puñetero a WP. A ver, dentro de lo malo no ha sido horrible. Podían haber sido tres a un camaleón. He intentado buscar otra vez, chicos y chicas, la suerte. Y eso solo ocurre una vez en la vida, porque queda demostrado que aunque esté malo, me llevo la misma hostia de siempre. En fin, sé que ha sido un vídeo corto, chicos y chicas. Espero que lo entendáis, pero al menos quería subiros algo para que os entretuvieseis. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!